Cualquiera diría que a los mexicanos nos interesa más la elección del presidente de Estados Unidos que la del presidente de México. En relación con los medios, creo que esto se debe al férreo control que los centros de poder mundial ejercen sobre los medios más importantes del mundo. En relación con la población mexicana, creo que, de una parte, la explicación reside en nuestro colonialismo cultural que nos hace ver en los norteamericanos a los fuertes, a los poderosos, a los vencedores y admirarlos quizás más allá de lo conveniente. Y también estas elecciones en particular le interesan a los mexicanos porque, si no me equivoco, la inmensa mayoría quiere que gane Biden porque detesta, porque le ha provocado agravios serios la conducta grosera, prepotente, insultante del actual presidente en el trato a los mexicanos en general y al propio gobierno mexicano. ¡Gracias!